Y después tenemos... Hoy vamos a hacer una nota rara, porque están con nosotros jóvenes y uno de ellos, Francisco, que es miembro de Narcóticos Anónimos, que es una comunidad internacional, está en más de ciento... ¿cuántos países? 130 países del mundo. Esto es como Alcohólicos Anónimos, pero dedicado a gente que tiene problemas con adicción a las drogas. Y acá en Santa Fe, nosotros ustedes recuerdan que le venimos mostrando la placa ya hace varias semanas porque vimos... no, no, no podemos... ese es el tema, no podemos enfocarlo. Yo le decía que era una nota rara porque ellos, por protocolo, no pueden salir en cámara. Entonces a Francisco le vamos a hacer una nota de espalda, vamos a mostrar los afiches, los libros... Pero bueno, así es el protocolo y lo vamos a respetar, ¿no es cierto? Pero lo importante es que usted vea esos teléfonos que vio recién, los que le vamos a mostrar. Francisco le va a contar cómo funciona el Narcóticos Anónimos para que usted, si tiene esa desgracia de tener un familiar, un amigo, un conocido que tiene problemas con las adicciones, tenga un lugar donde ir, que lo van a recibir y lo van a ayudar, que es lo importante. Bueno, yo les he contado a ustedes que estando la vez pasada en la misa de la perenazona de Guadalupe, nos encontramos con este afiche en la Basílica de Guadalupe. Y nos llamó la atención, ustedes vieron que armamos unas placas, las pusimos ya hace un par de semanas acá. Digo, bueno, vamos a tratar de hablar con alguien que esté vinculado con Narcóticos Anónimos y aquí está Francisco. ¿Cómo te va, Francisco? Hola, Darío. Un gusto en saludarte. Un gusto, gracias por este espacio que nos están brindando para poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Al contrario, al contrario. ¿Narcóticos Anónimos vos decías que está en más de 130 países? Exactamente, está en más de 132 países, para ser exacto. Narcóticos Anónimos se creó en julio del 53, tiene más de 60 años. Se creó en Estados Unidos, empezó ahí como una desmembración de lo que es Alcohólicos Anónimos. Le pidió el programa prestado, le hizo unas modificaciones y ahí empezó a funcionar. Con el corredo de los años empezó a extender y bueno, hoy hay cerca de 63 mil reuniones por semana en todo el mundo de Narcóticos Anónimos. Perdón, acá en la provincia de Santa Fe, ¿cuánto hace que están ustedes? Acá en la provincia de Santa Fe el primer grupo se abre en la ciudad de Rosario, en el 96, hace 20 años. Y recién en el año 2004 se abre el primer grupo acá en la ciudad de Santa Fe, en el Parque Garay, calle Crespo 3770, abre el primer grupo. Hoy en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad hay tres grupos. Uno en Avenida Freira el 2070 y otro, bueno, en la Basílica, Javier de la Rosa, C23. ¿Y cómo funcionan ustedes? ¿Cuál es la metodología de funcionamiento? ¿La persona que se acerca? ¿Cómo la contienen? ¿De qué manera empiezan a trabajar? ¿Hay equipos interdisciplinarios, médicos, psicólogos? ¿Cómo trabajan? Bueno, Narcóticos Anónimos... Ahí tenemos algunos libros, después vamos a enfocarse en el director. Claro, Narcóticos Anónimos es la ayuda de un adicto que ayuda a otro. Nosotros es práctico lo nuestro. Creemos que no hay nadie mejor para entender a un adicto que a otro adicto. Está en base a un programa simple, de un día a la vez. Nosotros siempre, yo cuando llegué a los grupos, llegué muy lastimado, muy dolido. Había perdido mi familia, había perdido muchas cosas. Había perdido mi trabajo. Y llegué ahí, lo primero que me hicieron fue abrazarme, decirme que estaba en un buen lugar y que siga viniendo. Ahí lo que te hacen básicamente es brindarte herramientas para la recuperación. Ahí me dijeron que estaba enfermo. Fue el primer lugar. Yo durante años había tratado de dejar de consumir por mi cuenta, yendo a otras instituciones. Y bueno, no podía. Y ahí fue el primer lugar que me dijeron que yo tenía una enfermedad. Una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Pero que se puede recuperar. Yo puedo parar de consumir. Ojo, esto que decimos no es que lo inventamos nosotros, sino que lo tomamos de la Organización Mundial de la Salud. Lo ve como una enfermedad a la adicción. Y bueno, ahí me dijeron eso, pero me dieron esperanza. Yo cuando llegué a un grupo, lo primero que vi fue gente que no se asustaba con lo que yo decía. Yo iba y contaba, veía que los otros contaban que habían estado en la misma villa que yo a las 6 de la mañana comprando droga. Habían estado sufriendo igual que yo. Y sin embargo, hoy estaban bien. Y había gente que decía, yo tengo dos días sin consumir, tres días, diez años sin consumir, veinte años. Y yo, ¿cómo hace? Y ahí es donde me dijeron, de un día a la vez, solo por hoy. ¿Cuánto tiempo tardaste, por ejemplo, en el caso tuyo, vos, en recuperarte? Yo hace que estoy sin consumir hace tres años, cinco meses, y hoy es veintidós y quince días sin consumir. Gracias a la prueba. Y lo tengo contado, porque para nosotros un día limpio, para un adicto, es un milagro. Entonces, solo por hoy, los días se fueron juntando. Yo en un plazo de veinticuatro horas, el programa es de veinticuatro horas. Yo por veinticuatro horas puedo hacer lo que antes no lo podía hacer. Yo me acuerdo que cuando consumía, decía que salía el jueves. Me drogaba todo el fin de semana, llevaba destruido a mi casa, llorando. Y ahí prometía a todo el mundo no hacerlo nunca más. A mí mismo me lo prometía. Después, llegaba otra vez el lunes, jueves, y me volvía a drogar. Y acá en Santa Fe, ¿qué tipo de drogas existen? ¿Hay Paco, hay cocaína, hay marihuana? Sí, a nosotros no entramos, no nos interesa saber, ahí vos mostraste un folleto, el narcótico anónimo está abierto a todo tipo de drogas, incluido el alcohol. Para nosotros, cualquier sustancia que altere la mente o el estado de ánimo, incluido el alcohol, cualquier persona que tenga esas dificultades, es bien recibido el narcótico anónimo y se puede recuperar, porque los hay. Sí, nosotros no hacemos distinción, no nos enfocamos en la sustancia en particular, sino en cómo recuperar. Ustedes, digamos, es ambulatorio, es un centro de día, ¿no hay internación para esto? No, el narcótico anónimo no tiene internación. Es totalmente para el que quiere ir, es para el que lo quiere. Nosotros, lo que hacemos generalmente es que hay muchos chicos que han estado internados en instituciones y después los deriva, instituciones privadas, ¿no? Y después los derivan cuando salen a la calle, cuando se encuentran con la vida real, no saben qué hacer. Entonces, muchas instituciones nos derivan a los chicos para que sigan el proceso. Yo te dije que era una enfermedad crónica, no tiene cura. La adicción no tiene cura conocida. Es como la diabetes, yo la voy a tener el resto de mi vida. Pero en el narcótico anónimo me enseñaron a convivir con ella y a cómo no consumir droga, que es lo que a mí me mata. Ahora, el tema uno piensa, y comparto la reflexión con el senador, es decir, atacar la base, el por qué uno cae en la droga, lo que genera la responsabilidad del Estado, de las autoridades, del medio ambiente donde uno se maneja, hasta la propia familia, qué sé yo. ¿Por qué la pregunta es...? O sea, ¿por qué uno llega a consumir? Eso es muy... nosotros lo vemos, nuestra experiencia es muy personal. Cada uno tiene su propia experiencia, pero sobre todo nos identificamos todos por lo mismo. Porque hemos sufrido formas similares, por lo que algunos en los grupos ve gente de distintas clases sociales, porque la droga no discrimina. Entonces, nosotros tampoco. Por eso es libre y es gratuito, para que cualquier persona que quiera ir, pueda ir. Y bueno, yo empecé de chico y en realidad todavía no sé bien. Yo sé que... Porque hay mucho dinero que se invierte en el combate del narcotráfico. El narcotráfico. El tema es que el narcotráfico es el proveedor y no habría proveedor si no hay demanda. Entonces, el tema es por qué la demanda, qué pasa en esta sociedad, que a lo mejor personas como yo también, de pronto, la gente que está sufriendo esta gran depresión, de lo que veíamos lo que decíamos en la industria, no va a caer en la droga, pero entra en un estado tal de desesperación que andás a ver. Bueno, nosotros... ese es un tema puntual del gobierno y hay otras instituciones que se encargan de eso, de la prevención, de cómo afrontar y cuál es esa base que vos te referís. A nosotros lo que nos interesa realmente es que el adicto que esté sufriendo, que no pueda parar de consumir, sepa que tenga un lugar donde puede ir y ahí lo van a entender y lo van a ayudar. Tenemos tiempo, señor director, para poner el video de Crescenti, del titular del SAME, con lo que ha ocurrido el viernes pasado en Costa Salguero, con esta fiesta electrónica, que se llevó la vida de cinco chicos, hay tres más internados. Esto decía Crescenti, el titular del SAME, en América TV. ¿Qué pasa por el corazón para que un tipo que ve a una persona que se muere, y se quiebra así pensando en un pibe? Es duro. Discúlpenme. No, ¿qué va a pedir disculpas? ¿Soy indiscreto si le pregunto si tiene hijos, Alberto? ¿De qué edad? ¿Puede? 35 y 31. ¿Y cómo se las arregla usted para cuando en algún momento sus hijos eran adolescentes, para hablar de este tema? Y no se duerme la noche. ¿Qué te vino o qué imagen te vino que te hizo...? La cama vacía. El chico que no tiene con quién hablar. Ese chico no está. Claro. Los padres lo van a buscar. A los chicos, a la manera de que verlos, saludarlos, no ver la cama vacía. Nada más. Estar presente. Pasamos un poquito más. A los chicos, a esos chicos que besarlos a la mañana, a la contención familiar, a la contención social. ¿Usted ha tenido casos de gente que se ha muerto? Sí, sí. En los grupos se ve que hay gente que deja de ir a los grupos. Una de las herramientas que nosotros decimos es la asistencia regular a las reuniones. Que vaya con continuidad a las reuniones. Los que van a la con continuidad se mantienen sin consumir. ¿Tienen deserciones? ¿Cómo? ¿Deserciones? Sí, es totalmente libre. Nosotros no controlamos. Pueden entrar y salir cuando ellos quieran. ¿Alguno por ahí abandona? Sí, sí, pasa. Pero lo importante es que si siguen viniendo, nosotros no les cerramos la puerta. Si pasa que recaen, le decimos que siga viniendo. Yo, muchas veces a mí me echaban de los lugares. Acá no. Acá le decimos que siga viniendo y siga viniendo en algún momento para de consumir. Si hace eso. Después las otras herramientas que se le da, le damos los teléfonos a los compañeros que están dispuestos a darle una mano cuando tiene ganas de consumir. Y bueno, y hace un montón de herramientas que se dan adentro de la reunión. Que por ejemplo, comer algo dulce cuando tenés lo que se llama manija. Llamar a un compañero, no quedarte solo. Bueno, hay varias herramientas que nosotros utilizamos. Y después todas las literaturas que tenemos ahí, que está pasada a más de 60 idiomas. Y bueno, que es con la cual nos recuperamos. Reflexiones diarias, bueno, se trabaja un programa de 12 pasos. Es lo importante que quería decir. Hoy veía ahí la filmación. Y yo me acuerdo de mis viejos, los hacía llorar así. Verme a mí como yo me estaba matando a poco. Y yo también. El que más sufre es el adicto. Yo estaba muy mal. ¿La sociedad los discrimina, los trata mal? Por eso el tema importante también de la confidencialidad y del anonimato. Por eso estoy de espalda. Porque por ahí hay muchos que trabajamos. Hoy, gracias a que estamos en recuperación y que ya no perdemos cosas, estamos recuperando. Yo me recibí, estoy estudiando. Otra carrera. Abogacía. Abogacía. Tengo un trabajo y puedo sostener eso. Antes eran cosas que no podía hacer. Y bueno, por eso estoy de espalda. Porque por ahí hay gente que no tenga miedo. ¿Ustedes se sienten avergonzados? No, no, yo no. Totalmente lo aceptamos completamente. Después del mismo programa, cuando uno empieza a estar bien, yo puedo mirar a la cara tranquilamente. No tengo miedo. Francisco. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.